Creo que el amor lo tengo en mi trabajo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia Jauregui y el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito más de Edwin Seberiche. Mi nombre es Edwin Seberiche, Santi Esteban. De cariño me dicen CUNPA. Este apodo más que todo viene de la universidad y es por mi procedencia, ya que soy de la provincia de Valle Grande. Comencé estudiando contaduría pública. Fue por un deseo de mi padre. Yo siempre fui un bohemio soñador que me gustaba mucho el arte. Por cosas del destino tuve un pequeño accidente. Me alejé de la universidad unos tres meses y eso me dio tiempo para pensar en cambiarme de carrera. Me cambié de carrera y estudié arte. Y ahí comenzó mi calvario. La carrera no era tan fácil como creía. Y no era tan barata. Así que gracias a eso conocí lo que ahora es mi carrera. Ya son casi 13 años que vengo trabajando en este rubro. Comencé como la gran mayoría de todas las personas que inician en este rubro en la bacha. Lavando las copas. El día que marcó un antes y un después fue cuatro años después de iniciar trabajando en sí. Lo hice por una necesidad económica. Pero ya cuando le hallé el amor a esta carrera decidí tomar más cursos, más capacitaciones. Y tomé los cursos en la BBS. Ahí nació mi pasión por seguir haciendo coctelería. No tengo mucho tiempo para vida social. Estoy lejos de mi familia. Son trabajos de noche, ocho horas diarias, a veces un poco más. En las madrugadas, llegar cansado a casa y levantarse tarde. No solamente tener talento, es actitud, camaradería. Tener apoyo, compartir ideas. Uno no lo es todo. Mi trabajo es embajador de marca para Master Blend. Que es la destilería que desarrolla estos productos. Gin Republica, Cocalero, Vermut Titicaca. Y muy pronto que tendremos nuevamente licor de locoto llamado Zupay. Bueno, soy un coleccionista. ¿Cómo empiezas tu día los jueves? Dependiendo. Dependiendo que hice un miércoles. Pero normalmente me levanto a las seis de la mañana. Alisto mi mochila, mi billetera y me voy a buscar mis juguetes. Cosas que colecciono. Una frase que siempre me gusta y me va a gustar. Vive la pasión de ser único. Gracias a mis profesores. Que me enseñaron eso y... Sean únicos. Muestran lo que saben. Con humildad siempre. Gracias.